¿Pero se escuchará? Sí. Vale. Pues cuéntanos. Mira, ahora está empezando otra vez, ¿no? Cuando me digáis, ¿eh? Vale. Bueno, aquí tenemos una de las soluciones más interesantes para el punto de venta, especialmente para las empresas de moda, de ropa, en el que un escaparato se puede convertir en un lugar muy interesante, ¿no? O un punto de venta dentro de la propia tienda. Aquí vemos a una persona que se está probando la ropa de forma interactiva, interactuando con aquel muñeco, entonces puede ver cómo queda y además puede tener consejos de qué tipo de ropa le puede quedar bien. Es una cosa que seduce mucho del punto de venta, súper funcional y realmente innovador en la feria.